¿Qué es el cambio climático? Como segundo tema, y esto a raíz del éxito en las comunidades virtuales en internet, decidimos retomar lo que es el sitio de Facebook, que también se ha convertido en todo un éxito, porque también ya suma 5 millones de usuarios, igual que vale la pena leerlo. Como tercer tema, traemos una entrevista con Yuridia, que es la cantante pop mexicana que más discos vende en México, y bueno, pues registrarse así como un fenómeno es fuerte que la mencionamos. Por último, en la sección de pasiones, traemos un tema acerca de los buenos deseos que todo mundo quiere cumplir a principios de año, que pues obviamente casi nunca las concretamos. Traemos la opinión de cuatro especialistas que nos ayudaran a tener un seguimiento claro para poder cumplirlos, y que bueno, no nos quedemos en el intento. Los invitamos a que lean la revista y la disfruten.